¡Suscríbete al canal! Imaginaban que si la verde amarela no se proclamaba campeona del Mundial, Brasil entraría en revuelta. Y tan solo le ha faltado 48 horas para que una manifestación protagonizara el día de hoy. Esta tarde en el centro de Río de Janeiro, miles de personas se concentraban en defensa a los 19 activistas presos el sábado pasado en una protesta. Durante la marcha los manifestantes han sabido que varios policías han sido detenidos por las agresiones a periodistas durante la final mundialista del domingo. La protesta comenzó en el Tribunal de Justicia y acabó en el tradicional punto de reunión delante del Teatro Municipal. A partir de ahora vamos a retomar nuestra luta que abrimos desde junio por nuestras pautas, que es la luta por la educación pública, por la salud pública. Efectivos de la policía militar acompañaban la concentración de cerca, mientras algunos disfrazados de bailarina ondeaban banderas de libertad. Desde Río de Janeiro, informó Ana Benciana. Gracias. 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 Gracias.